¿Estás cansado o cansada que te digan flaca, hey flaca o hey flaco y quieres tener músculos bien fornidos? También estás cansado de que para que tengas músculos bien fornidos tengas que ir a un gimnasio y estar presionando W varias veces? Pues mira, te tengo la solución y la solución es poner a trabajar al computador por ti. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues ya en un momento les voy a explicar. Usando la programación nosotros podemos obtener muchos beneficios sin siquiera mover un dedo. Simplemente tienes que darle un poco a tu totuma y generar códigos que te permitan hacer actividades que para ti serían muy aburridas. Como en este caso estar presionando la tecla W para subir y bajar la pesa en este videojuego de GTA San Andrés. Bueno, entonces ¿cómo lo vamos a hacer? Inicialmente creamos un proyecto en NetBeans que es nuestro ID para generar programas en Java. Le vamos a colocar el nombre al proyecto de robot o bueno el nombre que ustedes prefieran pero pues tengan presente que internamente tendrán que cambiar los nombres. Luego vamos a generar un paquete, bueno si lo prefieren o crear directamente la clase. En este caso pues yo la generé como clase Roboto porque pues va a ser un robot que me va a ayudar en esta tarea pues tan sencilla pero pues que es aburrida. Entonces, inicialmente pues PackageRobot es el nombre del paquete en el cual está la clase. Luego pues aquí vienen unos import que son librerías que va a necesitar nuestra clase de Roboto. Y bueno, aquí en la clase Roboto extendemos del GFrame. Esto ya verán para qué lo extendemos de esta otra clase. Es para generar una linda y bonita ventana pero pues si no la quieren usar pues simplemente es la creación de public class Roboto sin el stent. Pero bueno, el stent ya verán para qué es. Entonces aquí yo generé una variable i de tipo entero. Este va a ser mi primer atributo, una variable i que va a llevar el conteo. De las veces que mi clase Roboto va a ser ejecutada. Y un boolean, una variable de tipo booleano que va a ser true o false. Que va a ser de ejecución para saber si en dado el caso se está ejecutando mi programa o no se está ejecutando. Entonces, inicialmente el método constructor que se debe llamar igual que la clase, clase Roboto. Entonces, el método constructor inicializa mi variable de las veces que se ejecuta el programa en cero. Y ejecución la vuelve true porque pues es verdadero que va a empezar a ejecutarse. Y vamos a un initComponents. Entonces, vamos al initComponents. En el initComponents es esta función de aquí, la cual va a modificar con setTitle, presione control para terminar una ventanita que ya les muestro cómo va a aparecer. Y me va a decir que debo presionar control para terminar la actividad. Luego agrega un listener. Bueno, este código lo encontré por internet y sirve como para generar esa ventana que les digo para que se vea más bonito. Y luego va a k-press. Otro, bueno, una función ahí, creo que esa no la tengo acá internamente. Dame, le doy control para ir. No. k-press, no. Esta ya es propia de Yao. Bueno. Entonces, ya después de que inicie los componentes, que son los componentes de la ventana, voy al método main, ¿sí? Este, bueno, esta es como tal la clase, y este es el método main, que es el primer método que inicializa, que ejecuta el programa. Entonces, en él estoy generando un objeto de la clase robot, ¿sí? Estoy instanciando la clase que creé anteriormente en este nombre llamado objeto1 y nuevo robot. Luego, hago visible la ventana que les estaba indicando anteriormente, una ventana que se va a ver acá en el centro. Se vuelve visible. Acá le digo qué tamaño. Esto lo pueden ustedes modificar. Si es de tamaño, bueno, x por y, ¿no? Entonces, x sería el ancho y y sería el largo. Entonces, 500 pixeles por 100 pixeles. Luego, aparece el botoncito de la X, ¿sí? Que se pueda cerrar dicha ventana. Que se pueda modificar su tamaño, le pongo falso. Y relativa localización, null. Listo. Ya con eso, pues, se genera como tal la ventana que estoy buscando. Y acá imprimo por pantalla, por la consola, que pues inicio la actividad. O sea, mi clase robot va a iniciar la actividad que yo le voy a indicar que realice. En este caso, genero un robot, ¿sí? Ya habiendo creado la ventana con robot, ahora voy a generar un robot. Esta clase robot es propia de Java. No la he generado yo. Me sirve y me ayuda a generar clics por medio de la aplicación Java. Entonces, robot igual a new robot. Ahí la estoy asignando que es de la clase robot y la estoy inicializando con su constructor normalito. Y luego acá genere un while, que lo que me pregunta es, ¿cómo está el objeto ejecución? Ejecución, si recuerdan, está en true. Que fue como se inicializó al principio. Entonces, esto va a ser true y por consiguiente va a ejecutar siempre estas líneas de aquí. ¿Qué hace cada línea? Robot.mouseMob. Lo que me dice es, mueva el mouse. O sea, si el mouse está por aquí, mueva el mouse. 1024 píxeles a la derecha y 300 hacia abajo. O sea, la X y la Y. Esto lo pueden modificar ustedes, ir probando en sus pantallas. Porque como cada quien tiene pantallas más grandes, más pequeñas. Esto podría cambiar. En mi caso, lo que hace es mover el mouse un poquito más a la derecha del centro y hacia abajo para dar el movimiento del mouse. Luego, el mouse press lo que hace es darle un clic. Entonces, presiona, clic y luego el mouse release lo que hace es suelting. Entonces, hace como un clic rápido. Entonces, se mueve ahí, da un clic rápido. Luego, modifica el título de la ventana que les estaba mostrando con el contador, que en este caso empieza en cero. Y dice cero ejecuciones. Luego, el robot.creepress es que presione una tecla. En código ASCII, la 87 es la W. ¿Sí? Entonces, por eso, presióneme la tecla W. Luego, esperar, esta clase esperar, si la tengo aquí construida. Este método, perdón. Que lo que recibe es un entero en segundos. Y lo que hace es esperar, pues, esos segundos. En este caso, estoy diciendo espéreme 4 segundos. Entonces, él lo que va a hacer es esperar los segundos. Y después de que espera esos 4 segundos, suelta la W. Que es lo que prácticamente estamos haciendo nosotros acá manualmente. Presiono W, mantengo presionado 4 segundos. Lo suelto y vuelvo y presiono W 4 segundos. Y luego lo suelto. Entonces, para yo evitar estar con mi DOI presionándolo. Pues, lo que hago es que la clase, el objeto robot. Me genere esa actividad. Y, por último, el objeto 1, o sea, la i, va a ser sumado 1. ¿Sí? Y más más. Que lo que hace es, bueno, lo ejecuté una vez, estaba en 0. Ahora va a estar en 1. Lo ejecuté dos veces, entonces ahora va a estar en 2. Y así sucesivamente va a ir cambiando mi título. Diciendo 1, 2, 3, sí, tantas ejecuciones. Las que necesite. Bueno, una vez, me dice que presione control para terminar. Entonces, aquí yo tengo un método que lo que me dice es, Bueno, está muy pendiente ahí de qué tecla estoy presionando. Y si yo llego a presionar la tecla control, ejecución va a ser falso. Y el título se va a modificar y va a decir, terminé, terminando tantas ejecuciones. ¿Sí? Entonces, ya con esto. Ok. Ya con esto, pues digamos que vamos a probar este código. El cual, bueno, nuevamente aquí se los dejo solamente es esta clase para que ustedes la transcriban, la copien, la modifiquen de acuerdo a sus parámetros de computadora y de pantalla. Si la quieren hacer, hacer uso tal cual, se encuentra así como está. O quieren hacerle, pues, algún tipo de mejora. Alguna modificación. Estoy a... Acepto cualquier... Cualquier comentario, cualquier mejora que puedan implementar. De pronto, si quieren hacer sus propios videos, me los pueden poner aquí en comentarios. Y observar, pues, todo lo que pueden hacer con esta clase. Muchas actividades que podrían verle uso. Pero, pues, en este caso yo la estoy usando para esto. Entonces, lo que hago es darle... Mandarlo hacia la izquierda. Entonces, por eso tengo acá el juego a la derecha y el programa a la izquierda. Lo que hago es ejecutarlo. Entonces, vamos a ejecutarlo. Y vamos a observar lo que les estaba diciendo. Si se fijan, aquí en la parte central aparece presione control para terminar. Que es la ventanita que les estaba indicando anteriormente. Aquí le doy click para que la vean. Sin embargo, pues, en cada... Los cuatro segundos va a mover el mouse. Mira que si lo dejo acá el mouse. Él me mueve el mouse hacia la derecha. Bueno, los píxeles hacia la derecha y hacia abajo. Los que les haya indicado. Y le da click. Entonces, esto es para que yo pueda ir haciendo otras cosas. Acá a mi izquierda puedo poner, pues, videos en YouTube. Lo voy viendo aquí en la parte izquierda. Mientras el programa va haciendo la actividad engorrosa y aburrida. Que para mí es. Y, pues, simplemente lo dejo correr. Y, bueno. Y ya con esto, pues, cuando sean bien fornidos y musculosos. Cuando lleguen al máximo acá de mil. Pues, finalizarían esta actividad. Y podrían presumirle a todos sus amigos. Lo fuertes que se volvieron. Y, pues, aquí entre nos. Sin decirles que estábamos haciendo que el robot. Este haciendo las flexiones. O, bueno. La subida de la ejecución de musculatura por nosotros. Entonces, espero les haya gustado. Este video. Les recuerdo. Cualquier comentario, observación. La pueden dejar aquí en la parte de abajo de comentarios. Denle a like. Y suscríbanse para más videos de programación. Para que la computadora haga actividades aburridas. Y automatizadas por nosotros. Bye, bye.